Carro. Camión. Furgoneta. Taxi. Camión. Coche de policía. Coche de bomberos. Caravana. Excavadora. Camión de la basura. Tren. Motocicleta. Bicicleta. Puente. Aeropuerto. Avión. Helicóptero. Cohete. Barco. Barco crucero. Ancla. Chaleco salvavidas. Brújula. Mapa. Globo. Petaca. Volante. Llanta. Velocímetro. Gasolinera. Remolque. Semáforo. Alto. Señal de aviso. Símbolo de carretera. Vaya publicitaria. Remolque.